Después de que Gama bajara la bandera, quedaron muchas incógnitas dentro de los seguidores del equipo y los televidentes que noche a noche ven este programa. Pues no creyeron que Guajira se pudiera quedar en esa prueba y en ese palo, porque Guajira siempre demostró que es muy fuerte y que tiene mucha fortaleza. Lo cierto es que en redes sociales ha surgido algo, me llegó información, aunque no sé si sea cierta, si es verificada, pero dicen que supuestamente Guajira se habría dejado ganar porque se lo habían pedido, supuestamente para que el juego se tornara diferente y que supuestamente la escogencia de los participantes ya es algo que está programado antes de que las capitanas puedan decidirlo y que querían la producción, que los equipos quedaran de esa manera, entonces por eso Guajira tenía que perder. No sabemos si esto se ha confirmado, pero podría ser posible porque sabemos que todo esto ya viene como libreteado, entonces posiblemente Guajira haya tenido que perder porque se lo habrían pedido, pero esto no está confirmado, solo es un rumor, yo quiero saber ustedes qué piensan, por eso se los estoy contando.